En realidad es Lakey, como dicen los ingleses. Vamos a tener que elaborar un glorioso y estupendo sistema de atriles mediante el cual yo pueda poner estas cosas de pie sin que se me caiga ni ocurra ningún desastre natural. Hola Vigilantes, soy Ercla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy voy a hablaros de Justicia Auxiliar, la trilogía con la que Anne Lake os va a llevar al espacio profundo de ida y vuelta. Bueno, en esta ocasión quería hablaros de esta trilogía Justicia Auxiliar que he tenido la oportunidad de leer este año y antes de que caduque mi existencia vital, pues yo tengo que hablaros de ella. Anne Lake es una escritora que ha ganado numerosos premios, Justicia Auxiliar le ha abierto las puertas a numerosos galardones literarios y con ello ha conseguido también revolucionar muchas perspectivas y puntos de vista con la ciencia ficción. Es muy curioso que esta trilogía esté tan reconocida por un elemento principal y es el uso que hace del género, lo utiliza como fórmula ambigua para referirse a absolutamente todos los seres que tienen un papel importante, que son personajes o que tienen una aparición en esta historia. Asimismo también hace un uso bastante particular de la persona porque tenemos muchos personajes y muchos actores interviniendo que tienen unas características muy peculiares. El objetivo de la autora con este uso tan poco habitual del género es que nos olvidemos de los genitales de los personajes y nos centremos en la forma que tienen de enfrentar los diferentes obstáculos que se van interponiendo a lo largo del desarrollo de la trama. Bien, vamos a empezar. Las novelas las publica Las Tres, el sello Nova en su edición de tapa blanda con solapa, las tres guardan la portada original y además también más o menos tienen una extensión de entre 400 y 600 páginas. GIA en particular se ha ido publicando con muy buena frecuencia en España. La primera parte tiene ya tres años publicada en español y seguro que habéis tenido oportunidad de echarle un vistazo. En Justicia Auxiliar, la primera entrega conocemos a Berg que nos cuenta desde diferentes puntos de vista y líneas temporales algunos de los acontecimientos que han guiado absolutamente todo el devenir de la historia hacia el momento al que se dirige, a vengarse de uno de los personajes que ha conseguido destruir todo lo que ella era y además también ha conseguido destruir a sus seres queridos y a las personas que ella más apreciaba. Berg, como particularidad, tiene que es el último de los ejemplares que ha sobrevivido de una IA, de una inteligencia artificial que formaba parte de una nave espacial conocida como Justicia de Torren. Siendo así, se siente absolutamente traicionada por la persona que se suponía que iba a ser su principal defensora, la principal gobernadora del Imperio del Raj. La gobernadora es un personaje muy singular que apenas tiene una relevancia explícita en esta primera parte pero que es el núcleo central de toda la trilogía. No la conocemos desde un punto de vista muy incidioso pero sí que da los suficientes pistas como para comprender el personaje maquiavélico o no que podemos encontrar tras este cliché. En esta primera entrega lo que deseamos es conocer a Berg, conocer cuáles son las contingencias que ha tenido que vivir para llegar hasta este punto, hasta ese estado de su venganza y cuáles son los retos que todavía le quedan por superar para culminar con su objetivo. En medio de una de sus últimas misiones, antes de ponerse en marcha hacia el centro del Imperio, se encuentra con Siaverden, que tiene la particularidad de ser un oficial del ejército que ha pasado mil años divagando por el espacio y cuando finalmente ha sido rescatada Berg se empeña en ayudarle y aunque este rasgo forma parte de su forma de ser, quizá le traiga algún que otro querradero de cabeza a lo largo de la historia. En esta primera parte Anne Lake nos pone en liza un montón de elementos muy particulares, en general bastante densos. Creo que uno de los principales motivos por lo que esta historia puede llegar a coartar un poco al lector es porque al principio de la novela la primera mitad del libro es muy difícil de asir, es muy difícil de hacerse con ello porque cuesta bastante integrarse con la forma de hablar, con la forma de hacer referencias, con la forma que tienen los personajes de interactuar con otros personajes, también con el entorno, con la forma mecánica que tienen de efectuar diferentes acciones y esto hace que sea una lectura un poco, pues eso, rígida. A medida que vamos avanzando por el relato se van introduciendo nuevos puntos de vista, nuevas líneas temporales y nuevos elementos que van dando mucho más dinamismo a la historia, que van dando a conocer los fueros internos de los personajes y que van dando a conocer sus motivaciones y que van generando ese apego que puede haber hacia ellos. Y hasta que no nos hemos acostumbrado y nos hemos hecho con la forma de narrar que tiene la autora en esta novela, cuesta un poco seguirle el ritmo. Una vez que ya estamos en ese punto donde nos hemos hecho al entorno, con donde no nos hemos acostumbrado a los personajes y nos hemos hecho con la ingente cantidad de terminología y referencias novedosas, vamos navegando por la novela muy bien guiados por un ritmo de la trama con bastante pausa, muy bien diluido en la maraña de información nueva y sobre todo que va manteniendo un ritmo constante que se agiliza hacia el final con intención de culminar la lectura de forma, pues eso, intensa. La estructura de la novela es fantástica y donde realmente se encuentran los retos es en la forma en la que Lake ha generado la historia, en cómo la narra, en cómo la plantea, en la cantidad de interacciones que podemos encontrarnos con los diferentes personajes y en cómo esto supone un reto para el lector, para diferenciar diferentes aspectos de estos personajes. Las voces no siempre hacen referencia de forma singular un personaje en concreto y muchas veces se difumina un poco la procedencia de esto, algo que, como digo, entorpece un poco la lectura porque tenemos que volver sobre nuestros pasos y decir quién, cómo y cuándo dice esto. Entonces es cuando nos damos cuenta que la capacidad de multiplicarse del personaje principal es lo que dificulta un poco esta parte de la lectura. En general creo que está muy bien desarrollada, que refleja muy bien el planteamiento al que ella hace referencia, es muy fiel al escenario que ha planteado y la circunstancia que está proponiendo. Luego, por otra parte, esta nueva forma de utilizar el género es bastante densa, es bastante difícil de asir también al principio, sobre todo porque no paramos, como lectores no paramos y no podemos parar de querer encasillar a cada uno de los personajes en un él o en un ella que pueda ser más sencillo adherirle todos esos estereotipos y clichés que tenemos totalmente asociados a una mujer o a un hombre. Intentar dejar atrás esta costumbre es muy difícil y se hace un paso atrás durante la lectura, pero también es un ejercicio muy importante porque la autora pone en contraste cuáles son aquellos prejuicios que los lectores podamos ir llevando a la lectura. Es muy sencillo pensar que simplemente con poner un pronombre femenino a todos los seres humanos todo se arreglaría, pero no es así. Seguimos teniendo muchos prejuicios y muchas costumbres asidas a diferentes estereotipos y esto hace que la lectura pueda llegar incluso a ser entorpecida por esos prejuicios propios. Me resultó muy curioso como a lo largo de toda la lectura y sobre todo al inicio de este libro me sentía en la necesidad de encontrar alguna referencia hacia el género de los personajes que me ayudara a concretar un poco más no solamente la forma de actuar que cabía esperar de ellos sino también la forma física o algún que otro detalle para facilitar ese desarrollo de la historia para que mi imaginación tuviera que esforzarse menos. Fue un ejercicio muy didáctico y a la vez bastante costoso pero que valió la pena porque después en las siguientes entregas disfruté con mucha más facilidad de la historia y me centré mucho más en la trama dejando de lado todas esas peculiaridades que la autora propone para esta historia. En definitiva es una novela de ciencia ficción que dentro de lo que cabe tiende a lo clásico es una aventura espacial tiene muchas sorpresas tiene giros inesperados y algunos un poco más esperados pero el lector está tan distraído intentando asir diferentes nociones de la circunstancia que plantea la autora que no se da cuenta de la sencillez que plantea de fondo la trama. En esta segunda entrega me encontré que la historia seguía un curso mucho más político mucho más alejado del enfrentamiento clásico en el camino de venganza que había predominado en la primera parte. Creo que si bien la primera entrega pretendía impactar al lector y abordarlo de forma abrupta para que consiguiese captar su atención y mantenerlo pegado a las páginas a través de la trilogía desde esta segunda parte desde el principio todo se hace mucho más llevadero. Uno de los factores que ha hecho que disfrute de la trilogía de una forma muy distinta ha sido leerlo de forma consecutiva habiéndome saltado toda la fase de adaptación en la segunda y la tercera entrega me encontré con que es una novela relativamente sencilla con una trama política una sucesión de personajes que van interactuando entre sí y planteando una serie de problemas que dentro de lo que cabe discurren dentro de la lógica a una complejidad un poco mayor teniendo en cuenta las circunstancias en las que se plantea dicho problema. Sigue teniendo un muy buen desarrollo de personajes, sigue teniendo un muy buen desarrollo de la trama y sigue manteniendo esa complejidad de escenario y creo que en esta segunda parte donde se esfuerza es en desarrollar las diferentes y latentes tensiones que se van creando entre los diferentes núcleos de acción, de desarrollo y ahonda mucho más en la sociedad que plantea Ann Lake para este imperio del Rats dando a conocer un poco más cuáles son las circunstancias que delimitan este escenario y esa ambientación ahondando un poco más en cuáles son las diferentes corrientes que van dando de sí los conflictos que está planteando en la novela. Es un poco complicado hablar de ello porque si nos internamos un poquito más en la circunstancia particular de esta historia tenemos que el imperio del Rats se enfrenta a un problema interno y a la vez también a un problema externo y es un primer momento imposible cargar de la responsabilidad de este conflicto a uno u otro bando. Por lo tanto no solamente vamos a ir viendo cuáles son las acciones básicas que se van dando de sí a lo largo del desarrollo de esta trama sino también conociendo un poco más cuál es el devenir de las inteligencias artificiales que tienen un papel muy importante en esta historia. En esta tercera entrega volvemos otra vez con un ritmo mucho más político mucho más pausado y mucho más sutil y aunque daba la sensación de que íbamos a encontrarnos diferentes enfrentamientos bélicos más dentro de lo clásico que pudieran dar de sí unos conflictos un poco más a gran escala la autora lo matine todo muy acotado en un contexto muy cerrado todo muy dentro de un sistema muy controlado algo que me dejó un poco decepcionada. También teniendo en cuenta uno de los diferentes hándicaps que quiere proponer la autora a lo largo de la lectura. En este caso profundizamos todavía más en esos personajes intentamos andar un poco más en su forma de ver el mundo y de cómo se van desarrollando los diferentes acontecimientos en cómo va evolucionando el imperio y en cómo va a ir degenerando y cómo va a ir generándose esta decadencia. Definitivamente es una forma muy diferente de ver el mundo y la circunstancia que está planteando la autora hace que sea cada vez más distante la forma de interactuar no solamente entre los personajes sino también en cuanto a la acción y en cuanto a afrontar los diferentes conflictos que plantea la trama. Bastante menos explosiva y menos escandalosa de lo que cabe esperar aunque no deja de ofrecer bastantes giros muy interesantes. En general creo que donde realmente Innova and Lake no es en las tramas disparatadas en los giros exuberantes ni en los personajes desaforados es en un planteamiento de sociedad muy concreto con muchas peculiaridades que transige absolutamente todos los convencionalismos a los que estamos acostumbrados teniendo en cuenta que hay muchos más dilemas sociales que el simple uso del género femenino con un uso muy ambiguo y generalizado para toda la población humana. En definitiva esta es una trilogía que da muchísimo de sí sobre todo para reflexionar en materia social la sociedad humana como conjunto y en esa tendencia a la androginia y en esa ambigüedad de género. Son dilemas mucho más interesantes que en la simple historia de venganza el intento de tomar el control militar de la situación o el intento de tomar el control político de la situación como se plantean los tres ejemplares de la trilogía. Uno de los rasgos más interesantes de la forma de narrar de la autora a la hora de poner descripciones es que puede parecer muy lenta muy metódica aletargada sin embargo es capaz de ganar mucho ritmo describe muy bien la acción y da bastante agilidad a ciertas partes de relato por lo tanto marca su propio ritmo de lectura. Me resultó muy importante leer de forma consecutiva las tres entregas porque así puede disfrutar no solamente de esa de saltarme esa fase de adaptación en cada una de las novelas sino también de disfrutar de la agilidad del relato de todos aquellos detalles que sumaban velocidad al desarrollo de los diferentes encuentros que tenían lugar en las novelas de tal forma que se hace una lectura mucho más rápida mucho más ágil y mucho más disfrutable en tanto en cuanto no tenemos que adaptarnos de nuevo a todas las particularidades que plantea la autora en esta parte de la historia. En definitiva he disfrutado muchísimo de estas novelas os animo por supuesto a que si sois amantes de la ciencia ficción le deis una importante oportunidad a la historia aunque cueste un poco al principio y que no dejéis que decaiga el ánimo merece muchísimo la pena conocer la historia que ha preparado Anne Lake en esta novela y sobre todo merece muchísimo la pena absorber todo ese material que hay detrás alimentando gran parte de las reflexiones y de los nevaneos sociales que ha planteado la autora. Por supuesto os invito a que dejéis abajo en los comentarios vuestras impresiones si habéis tenido oportunidad de leerla o porque os llama la atención si todavía no lo habéis hecho. Por supuesto os invito a suscribiros darle a like si os ha gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!